Silicon Valley es la meca de la tecnología. Nosotros recibimos una invitación de parte del Startup Grind en Londres, del señor Alex Gordon Furs, y nos pidió que nos perfiláramos, nos perfilamos, fuimos aceptados porque esto es una convocatoria que hacen a 300 startups de todo el mundo, y pues vamos nosotros de esta parte del continente, no sabemos quién más va de Centroamérica, pero vamos a estar del 10 al 17 de febrero en Silicon Valley, cuatro días en el evento, tres días con unas reuniones que tenemos con algunas personas inversionistas que ya han visitado el país anteriormente, y pues no, a ver, tratamos de quedar dentro de los primeros 50, esos van a ser acelerados, eso significa que nos van a apoyar con el plan de inversión que nosotros queremos hacer, lo cual nos va a permitir generar 2.000 empleos de freelance en Honduras, y 10.000 en Centroamérica, que a eso le estamos apuntando, con el apoyo que tenemos de la Embajada de Estados Unidos de Quintegucigalpa, y del Departamento de Estado y las iniciativas que estamos trabajando ya, incluso en Filadelfia con el Welcome Center por Nuevo Pensilvanias, y ahora pues que vamos de este lado que lo genera la gente de Google for Startups. Entonces, emocionados, ¿verdad? Nos va ahí preparando documentos, le está traduciendo todo, las presentaciones, los videos, y luego, sí también nos gustaría hacerle una invitación a todos, crean en esto de lo que hace la municipalidad, de lo que hace la Cámara de Comercio, de lo que hace el Centro de Desarrollo Empresarial, de lo que hace el ICIETI con Honduras Startup, de lo que hace Honduras Digital Challenge. Nosotros hemos participado en todo eso. Ahí ninguno hemos ganado. Pero ahí nos enseñan lo que de repente nuestras ideas no están en este mercado, sino que tienen que entrar allá donde están las potencias, donde se mira lo que genera alto impacto. Entonces, para todos que participen, y eso sería.